Música Madre mía compañeros Que capitulazo grabamos Ayer, eh, de verdad Espectacular, o sea No podía haber un combate mejor Un combate más épico Contra un líder de gimnasio Bienvenidos capitulados a Pokémon Espada, VGC lo que Chicos, antes de nada recordaros otra vez Lo de Twitch, tenéis el canal en la descripción Lo tenéis en el comentario fijado Porque estoy a full, estoy a full De mango ahora mismo Puede que esté en directo, de hecho, pasaros Porque puede que esté en directo, pero es que además estamos jugando Prince of Persia Si no es el 1 es el 2, porque ya no sé cuándo estáis viendo esto Porque vamos a jugar los 3 El 1, el 2, el 3, el 4, el 8 El 12, los que le dan falta Y vamos a jugar más juegos, vamos a jugar un montón de cosas juntos En directo Que va a ser brutal, así que chicos, pasaros por Twitch Y dicho esto, ahora sí, vámonos Hoy es día de Ruta nueva, hoy es día de De volar e irnos hacia la ruta Número 7, ya sabéis que hemos hecho toda esta zona De aquí, y ahora nos vamos hacia Pueblo, ¿cómo se llama? Pueblo Auriga, Auriga Que nombre, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y toca ruta 7 y ruta 8, es decir, potencialmente Hoy tenemos 4 Capturas, pero no creo que nos dé tiempo de llegar a la Ruta 8, esta la dejaremos ya para mañana Eh, hoy haremos las 2 capturas De la ruta 7 que estoy deseando ver Que nos toca, chicos, deseando verlo Así que, vámonos a Ciudad Artejo Let's go Uh, que nervioso estoy, tío Es que, mmm, esta serie me está hypeando muchísimo Todos los capítulos son increíbles O sea, es que es verdaderamente acojonante Chicos, verdaderamente acojonante Uh, hola Oh, coño, León está aquí Hola, León, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, León? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No tienes que preparar ningún combate de la liga Porque... Pues sí, pues sí Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando veáis este vídeo Ahora lucho contra... Me enfrento este fin de semana contra Koderek Pero, claro, me habré enfrentado ya cuando lo veáis No lo sé Alguno tendré que preparar seguro, compañero Entonces, ¿qué estás mirando? Es que acaso va a sobrar... Bueno, relájate, León, hermano O sea, un poquito de calma, ¿no? Que no me das tiempo ni para descansar Pues sí, voy sobrada de tiempo Bueno, tampoco es de extrañar Al fin y al cabo ya no debes lidiar con un rival temible como yo ¡Uy, León, compañero, León! Este está... se ha venido arriba, ¿eh? Pero, ¿sabes una cosa? No me pienso rendir ¿Volveré a la liga Pokédraft? ¡Oh! ¡León vuelve! ¡León confirmado para la próxima temporada! Puede ser, ¿eh? Supongo que la próxima temporada encuentre un hueco para volver a lo grande ¡Grande, León! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Avocadox! ¡Uy, ese chico! ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Qué pasa? Si mis ojos no me engañan, juraría que es streamer Sí, es streamer Muy bien, muy bien Avocadox Tiene compromiso y ganas Combinado con una mente retorcida Me gusta Al fin y al cabo Nadie es un personaje plano Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen Bueno Becker, aquí Ojito Ojito la frase, niño Eso era afrontar mi misión, muchacho ¿Qué? ¿Cómo? Reflex ¿Reflex? La Yotes ¡Ja, ja, ja! ¡Siny Hunting! ¡Ja, ja! ¡Menudo Pokestreamer! ¡Oh! Es un Pokestreamer de cálita Me encantan los diálogos Este juego es una puta pasada ¿Eres a Avocadox? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corregime si me convoco Si me convoco O Mori te ha estado utilizando cual marioneta para esparcir rumores a toda costa Y ahora estás en un brete ¿Por qué? ¿Un brete? ¿Qué coño es un brete? ¿Por qué te ha dejado en la estacada? ¿Que sí? Pues vente conmigo Estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a mejorar como streamer Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo ¿Y de en qué medida logres meterte en el papel? Muy bien, muy bien ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues espero que así sea Pienso demostrarle mi valía Y espero que me digas todo lo que sabes Let's go Bueno, he tenido que poner rumbo Sí, ya me voy para Pueblo Auriga Ruta 7 Y marchando, chicos Marchando ¡Uuuuuh! Porque León se va con Avocados Para ser mejores streamers Y ya estaría Ok Pues es por aquí sin más, ¿no? Creo que no tenemos nada más que hacer Me he dejado algo por aquí En esta ciudad seguro que me he dejado cosas Pero no puedo estar todo el día Ehh... ¡Oh! Hola, Eka ¿Qué pasa, Pical? Bienvenida Qué guapa es Pical, eh Poca broma Que es de los mejores diseños del juego, tío De los mejores ¿Qué tal van esas medallas? Pues... Bien, bien Van muriendo poques, sinceramente Pero vamos bien Estoy investigando las ruinas de Pueblo Ladera Y ahora tengo claro que los youtubers... ¡Eran dos! Pero... ¿Cómo? Pero si ya sabíamos que eran dos Sí, sí, como lo oyes No te lo esperabas, eh No, no, no No me lo esperaba Pero vamos, ni de coña Creo que voy a volver a la cámara Heptago Boom ¿Lol? No me acuerdo de esto ¿Otra explosión? ¿Qué ha sido eso? ¿What? No me acuerdo de este evento, chicos Juraría que ese temblor venía del estadio ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Masuda? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Un match en Tinder? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Por eso te sabría decir Se llama Frigo Adri ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco Sí, lo conozco Frigo Adri ahí Echándole las fichitas a Pical, eh Ostras Sonia Eka ¿Habéis notado eso? Debe de tardarse de uno de los experimentos del presidente Masuda Eso no me gusta ni un pelo Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamaxizarse sin control ¿Qué hacemos? Uh Cuidadito, chicos Que empiezan los dinamax No, no Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo Aquí no pasa nada realmente, ¿no? Sí Vale Nos vamos a Pueblo Auriga Aquí no hay evento ni nada Me parece que sí Pero no Mírale Mira Mira, Javix ¿Qué pasa? Javix Bienvenido, tío ¿Cómo está todo? Qué grande, Javix Vamos allá ¿Hay combate aquí? No hay combate aquí, ¿no? Estoy cansado de hacer vídeos No puedo más Necesito un descanso Tranquilo, tío Hay combate No me fastidies No me vendría mal entrenar un poco más Venga, te espero en la ruta Vale, vale, vale En la ruta 7 En la ruta 7 No es ahora, no es ahora, no es ahora Ok Bueno, quedaba igual Porque tampoco tengo nada más que hacer El equipo está preparado Y no he mirado el nivel del líder Bueno, da igual Yo voy a seguir para adelante Y ya veremos Vale, ya veremos Prepárate Compitruenos Nos enfrentamos A Javix Let's go Cuidado, eh Cuidado Obstagun y Slurpus Bueno, nosotros tenemos a nuestra dupla Nuestra dupla de ensueño Pablo y Eric Eric 2.0 Revivió Grande Veamos cómo se porta mi equipo Vamos a ver Porque este equipo tuyo No me convence mucho Slurpus puede ser un problema Obstagun también puede ser un problema Creo que voy a ir primero A por A por Obstagun Me da más miedo Que Que Slurpus Así que voy a hacer sorpresa Al Obstagun Y disparo certero Vale Ahí que vamos Sorpresita fresca Nos quitamos a Obstagun Que yo creo que lo mataréis Si no lo mato Debo estar cerca Porque lo veo bajito de nivel, eh Lo veo bajito Ah, pues no No lo mato, tío Y él Can Antoña Cuidado, va a doler, eh Buf Tremenda tula, eh Tremenda tula, eh Vale Vale, vale, vale Sabiendo esto Sabiendo esto Vamos a hacer otro disparo certero aquí Y cambiamos ¿A quién os preguntaréis? Pues buena pregunta Porque el tipo hada me hace un hijo, chicos Me hace un hijo Creo que Moya Moya Vuelves A darlo todo en esta serie, hermano Claro que sí Grande Mollita ¿Podría haberle sacado antes? Sí Me voy a quitar obstagún también Así que me da igual Perfecto Ahí está ese disparo certero Y ahora el Can Antoña me va a quitar bastante poco Perfecto A ver qué más me sacas Señor Havix Que no quiero problemas, eh No quiero movidas Y cuanto más rápido hagamos esto Mejor No me bajes el ataque Por favor Por favor Vale Magnethon Compañero Magnethon Compañero No me hagas esto, compañero Ok Magnethon Yo creo que viene Goga aquí, eh Pero claro Voy a hacer Disparo certero aquí Y cambio A Goga Yo creo Me da miedo, eh Me da miedo lo que pueda hacerme este Magnethon Sinceramente Igual sacar a Robert no es tan mala idea Vamos a hacer doble cambio, sí Vamos a hacer doble cambio Porque no me fío De lo que pueda hacerle a Pablo No vaya a ser que le haga mucho daño, eh Porque claro No sé a quién va a atacar exactamente Y viene Goga Goga va a intimidar a ese Slurpuff Luego de un Demolición Deberíamos matar a ese Magnethon Y yo creo que también Robert lo puede hacer bien Si tira de acero Si tiene un ataque de acero Yo me voy de la vida ya O sea, yo ya me retiro Me hago Hello Kitty Tuber Y a tomar por culo Esfuerzo de Slurpuff Vale, guay Eso me mola Y Leviton ¡Pues vale! Pues ok Me parece todo estupendo Yo creo que ese Magnethon Si hacemos un poco de Focus Bueno, claro Es que con esto no le voy a quitar nada Voy a cambiar Es que no me fío, eh No sé si lo voy a matar de un Demolición Fíjate Voy a meter a Pablo otra vez Sí, voy a meter a Pablo otra vez Vamos a jugar con los cambios Jugamos safe Un poco de Demolición por aquí Sé que esto es más lento Pero baiteamos los ataques Baiteamos a ese posible Ucarantoña Joder, tío Es que como duele, eh Es que como duele Demolición, ¿lo mata? No lo mata, ¿ves? Lo sabía yo Lo sabía yo Es que esto Es que esto es una movida, tío Es que esto es un movidón Chirrido de Magnethon Vale Ya sabemos un Pokémon Que hay que cambiar Pero de canteo Voy a hacer Protect Voy a hacer Protect Porque me quiero quitar al Magnethon Y no tengo por qué cambiar Y comerme un ataque Ucarantoña Así que protegemos Y ya en el siguiente Creo que mejor En el siguiente lo hacemos mejor Va, disparo certero ¡Magnethon! ¡Compañero! ¡Hasta luego! Un crack Magnethon Siempre en mi equipo Vale Ahora en teoría Le va a hacer Carantoña ¿No? Entiendo yo, obviamente Bien Y lo protegemos Bien Vale, ¿qué me sacas? Siguiente Pokémon Jaterin ¿Lol? ¿Lol? ¿Ultra LOL? Vale, 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 vale Loco, loco, loco Ese Jaterin Me da miedo Infortunio Jaterin Cambiamos Y metemos a Va a hacer Carantoña Moya otra vez Moya ya no está en peligro Cuidado con Jaterin Cuidado con Jaterin ¿De qué tipo es ese Jaterin, tío? ¿De qué tipo es ese Jaterin? Infortunio A ver ¿Esto? ¡Oh, es muy eficaz! Ah, no lo mata Lo hizo el Godón ¿A quién? A sí mismo, ¿no? Vale, vale No sé qué coño hace ese puto ataque, ¿vale? Brillo mágico Vale, sigue siendo Hada Psíquico No puede ser No puede ser Algo me falla Pero bueno, no pasa nada Infortunio Y ahora sí que voy a ir a por Slurpuff Con Aquacola Ahí está Let's go Infortunio Perfecto Jaterin para su casa Lo he pasado mal Sinceramente Lo he pasado mal Pero bueno Jaterin Es un Pokémon Que es muy lento Y eso Me congratula Vale ¡Ostras! Cuidado, eh Cuidado, eh Nivel 47 Pablo Ya, madre Como nos pasemos el El líder El Emao Ahí está El Aquacola Que le tiene que ¡Uh! Pero qué defensa tiene ese bicho Barrasqueuda Bien Bien Eso puede tener triturar Voy a proteger Por si acaso Y le voy a hacer Carantoña Vamos a ver Si puede tener triturar Ese bicho Porque sé que lo aprende Pero no sé si lo tendrá Entonces Yo sé que ¡Uh! Agilidad Sé que también aprende Poison Jab Así que en cualquier caso Me puede reventar Alguno de los dos Esfuerzo Tú sigue, tú sigue Tú sigue con esfuerzo Parece que ese bicho No hace nada Joder, lo falla, tío Carantoña O sea, ¿cómo falla El Carantoñamo ya? Hermano Voy a meter a Raciano Y le voy a acercar a Antoña No sé por qué tengo miedo De este Barrasqueuda Un poco Solo un poco, ¿vale? Y Raciano tiene liofilización Me congratula eso Grande mi... ¿Tenemos una de forma es galar? De lo... ¡Lo sabía! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que lo he pedicho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Moya! Me cago en San Pito Pato Me voy a enfadar ya Maquinación Carantoña No falles más Que es un 90% Tío Buceo Esto es... Esto es increíble Esto es increíble, chicos Deseo Bueno, lo bueno Lo bueno es que hemos tirado Maquinación Ese Slurpuff Lo voy a ignorar Porque veo que no tiene Absolutamente nada Tiene Carantoña Y sí, me puede hacer daño a... Ah, me puede hacer daño, ¿eh? Me puedo comer Tremenda tula, ¿eh? Me puedo comer Tremenda tula de Slurpuff Ahora mismo, ¿eh? Y ese Slurpuff Es más rápido, ¿no? Voy a jugar Con que Razziano Tiene buena defensa Y Moya Voy a hacer... Aquacola Al Slurpuff Otra vez Buceo de Barrasqueuda Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Rizalgodón Bien Bien Ese Slurpuff Que no hace Carantoña Genio Mastodonte Fiera Crack Pichón Comete este lío Felicación Que debería morir Barrasqueuda 10 veces, ¿vale? O sea, esto Por descontado Vale, bien, bien, bien Barrasqueuda para su casa Es un Pokémon con 0 defensas Tenía que morir Todos los combates Tengo que sudar la gota gorda, tío Es que es increíble Acuacola Acuacola Ay, bien Te has puesto las gafas otra vez Me alegro Me alegro, Moya Eres un genio Y... Y na gana Oh... Mama Chavales Cuidado Voy a hacer Leofilización Voy a curar a Raciano Voy a curar a Raciano Porque si me ve como un Carantoña Y un ataque de Sena Gana de él Puedo morir Sinceramente ¿Me gasto en hiperpoción? Ojo, es que me estoy... Es que no hay combate serio, ¿eh? No hay combate tranquilo En esta puta serie, ¿eh? Bueno, voy a gastar La raíz de energía Porque es lo mismo Que la hiperpoción Pero es que Si no hacemos esto, chicos Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Va, va Va ¡Moya! ¡No! No lo he pensado, tío No lo he pensado, tío No lo he pensado Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal He curado al que no era ¡He curado al que no era! Dios mío Yo pensando solo en Raciano Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Slurpuff Cambiamos a Moya por... Pablo Pablo lo aguanta bien Y lo tenemos He sudado Ya está, ya está Vosotros también habéis sudado Lo sabéis ¿Sois conscientes? Pues ya está Ahí está Carantoña Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ¿Cómo ha ido ahí el... A rematar, ¿eh? ¿Cómo ha ido el cerdo a rematar? Lío, felicidad Ese Slurpuff no tiene defensa especial No tiene tanta Pa' tu casa ¡Gi-Gi! ¡Gi-Gi! Buen combate ¡Oh my god! Una ganadela Que casi mata a Moya ¡Al dios! Pam, para-bam 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 Vale Hecho Me acuerdo cuando veía Folagor en YouTube Cuando tenía 100.000 suscriptores Yo la admiraba Y quería seguir sus pasos Y ahora ya estoy en ello Ahora he podido comprender Lo difícil que es Y lo mucho que me queda A mí por delante Pues sí, es un camino duro, ¿eh? Yo también lo sé Es un camino duro Pero yo también estoy mejorando, ¿eh? Ahora a un ritmo mayor que el tuyo Es cierto, Halix Es cierto Ya puedes ponerte las pinas, ¿eh? Voy a curar a tus Pokémon Gracias, sí, porque no... Pereza Pereza ir a curar, sinceramente Vámonos Vale, chicos Eh... Se viene captura Estoy hypeado Estoy hypeado Se viene captura Ruta 7 ¡Ay, Grookey! ¡Hay un Grookey, chicos! ¡Hay un potencial Grookey! Vale ¡Y... ¡No! ¡Mierda! No quería esto Pero vale, venga Rápido y corriendo, ¿eh? Que tenemos que capturar Esto me da igual Supermode Yolaya Lanthorn y Frostlass Esto es perfecto Frostlass cae de un infortunio Y Lanthorn de un Energy Bola, ¿vale? Va Nos tapamos Y ahora sí Bueno, me voy a poner los cascos Porque si no, claro, no me entero De si estoy combatiendo De si estoy encontrando Pokémon O de qué Ok ¿Estoy en la bici o no estoy en la bici? No me acuerdo Pero da igual Vale, voy andando Ok A ver Vale, estamos 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 Tío Sé que estoy cerca de la hiela Porque oigo cosas Pero no sé exactamente ¡Oh! 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 ¡Registeel! ¡Lol! ¡Ultra LOL! ¡Gol! Vale A ver, a ver, a ver, a ver Registeel Registeel es válido Es válido Porque es usable en VGC Y ya sabéis que podemos tener Un legendario en el equipo Pero claro, Registeel es muy difícil de capturar Que por cierto Podría haber comprado Pokéballs, ¿no? Porque en efecto No tengo ultra bolas No tengo ultra... Bueno, 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 bueno Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible No sé si me interesa Ni siquiera intentarlo, ¿eh? Disparo certero Voy a ver cuánto le quito ¡Uf! Menudo tanque, tío Menudo tanque Tarjeta roja Tenía tarjeta ¡No! ¡Grookie! ¿Por qué no eras tú, tío? ¿Por qué no eras tú? Me cago en San Pito Pato Hubiera pagado Porque fuera un Grookie, la verdad Bueno, pues es lo que hay No tenemos un Grookie Una pena Vale, pues chicos Vamos con la segunda Captura del día Primer Pokémon de la ruta ¡Uuuh! ¡Qué grande Dratini! ¡Qué grande Dratini! Vale, vale, vale Ahí soy retrasado Podría haber ido a por Pokéballs Podría haber ido a por Pokéballs Vale, vale Bueno, no pasa nada Vamos con Disparo certero Es un Dratini Yo creo que Lo tiene que aguantar de sobra Vamos allá Ahí va el Disparo certero Por... Golpe crítico ¿Qué queréis que os diga, tío? No, no En serio ¿Qué queréis que os diga? Si pasa esto, pasa esto Yo no puedo hacer más, ¿vale? O sea Yo confiaba en que iba a morir Ese bicho Que no iba a morir ese bicho Es un Dratini, ¿vale? Yo creo que si no era golpe crítico No lo mataba Qué triste, tío Qué triste Yo pensaba capturar hoy Me cago en San Pitopato Vale, bueno No pasa nada Es lo que hay Mañana Mañana Ruta nueva Porque la ruta nueva Creo que está justo ahí Así que mañana, compañeros Mañana Mañana Sí que capturamos Yo creo Yo creo que sí, ¿no? Qué lamentable, tío Ha sido tristísimo Vale, compañeros Vamos a dejarlo por aquí Ha sido tristísimo Pero bueno Mañana se vendrán Dos capturazas Que espero que sean Igual de buenas Que las que hemos visto hoy Pero de verdad De verdad bien, ¿vale? Así que dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Loque Chao Chao